El ataúd de la reina salió del palacio de Buckingham por última vez en escenas conmovedoras. El ataúd de la reina llegó a Westminster Hall para permanecer en el estado después de una conmovedora procesión desde el palacio de Buckingham encabezada por el rey Carlos. El rey caminó en línea con sus hermanos, la princesa Anna, el príncipe Andrés y el príncipe Eduardo. Los hijos de Charles, el príncipe William y el príncipe Harry, que han estado en el centro de una ruptura pero se han unido en el dolor por su abuela, se quedaron atrás con Peter Phillips, la reina consorte, la princesa de Gales, la duquesa de Sussex y la condesa de Wessex seguidas en automóvil. El esposo de la princesa real, el vicealmirante Sir Tim Lawrence, el duque de Gloucester, el primo de la difunta reina y su sobrino, el conde de Snowdown, también caminaron en la procesión que llegó a Westminster Hall poco después de las 3 de la tarde. La multitud afuera del parlamento aplaudió una vez que la procesión atravesó las puertas del palacio de Westminster. Entró cuando el coro de la abadía de Westminster y el coro de la capilla real de su majestad, el palacio de San James, cantaron el Salmo 139. El arzobispo de Canterbury está dirigiendo el servicio para los yacentes. Charles con su uniforme de mariscal de campo, sostuvo el extremo de su bastón de mariscal de campo, que le fue entregado por su madre cuando se convirtió en mariscal de campo en 2012. Miles de simpatizantes se reunieron en el centro de Londres para ver a la difunta monarca a partir de la residencia oficial donde pasó gran parte de su vida laboral en el corazón de la nación, y muchos lloraron. Tirado en un carro de armas de la artillería montada real de la tropa del rey, el ataúd estaba cubierto con un estandarte real y la corona del estado imperial estaba sentada encima. A la cabeza estaba la pompa y el boato del regimiento montado de caballería doméstica y las bandas militares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!